No puede ser Retírate y espera el momento para contraatacar Yo me voy a sacrificar para que caigas ¿Qué? Tú te encargarás de los demás ¿Qué tal si a cambio de mí te llevas un poco de dolor? ¡Muchi! ¡Maldito! Rayos, solo nos quedan tres Y dos de ellos son Jiren y Topo No hay de qué preocuparse Kunshi del Universo 11 ha sido eliminado Veamos, veamos Kunshi ¿En dónde está? ¡Pum! ¿Quién será el siguiente? ¿Quién será? ¿Quién será? Ese sujeto me las pagará La justicia prevalece ¡Basta! Ya no jugaremos a los héroes Aquí no existe la justicia ni el mal Tenemos dos opciones La supervivencia o la aniquilación Hit, nuevamente te hiciste más fuerte Sin embargo, cuando ese tal dispo haya sanado por completo Yo mismo lo derrotaré ¿Está claro? No me interesa ¿Y qué vas a hacer? ¿Acaso tienes planeado pelear conmigo? Solo por haberme ayudado Dejaré que te vayas Si logras llegar al final Acabaremos con el combate que dejamos pendiente De acuerdo Goku y Hit, después de formar el equipo de ensueño Consiguieron acabar con la perfecta coordinación de los miembros del universo 11 ¿Qué ocurrirá durante la batalla final de Goku y Hit? Únicamente quedan 35 minutos para el final del torneo Donde el destino de los universos se decidirá